A Puñal hirieron carromulero en Villa del Rosario. En este sector de Valledupar un hombre que trabajaba como carromulero fue atacado a Puñal por un presunto delincuente por motivos que son investigados por las autoridades. Los hechos se registraron la madrugada de este lunes festivo en la calle 30 del referido barrio Villa del Rosario, donde un hombre desconocido atacó a su víctima luego de sostener una riña. Ante los gritos de auxilio por parte del hombre herido, moradores del sector acudieron a auxiliarlo y de una solicitaron la presencia de una ambulancia la cual trasladó al lesionado a un centro asistencial. En un video grabado por personas del sector se observa que el hombre recibió varias puñaladas en el área del pecho y el abdomen que lo tienen debatiéndose entre la vida y la muerte. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.